Ok, hola para la gente de Montepatria, un saludo afectuoso desde acá del Centro Cultural. Un lugar muy lindo, primera vez que estoy acá y muy contento, muy feliz. Soy Rochan, mi nombre es Milton Iba Cacha, soy cantador de la ciudad de Salamanca. Me pueden buscar en las redes sociales como Rochan Música, así pueden encontrar toda mi música. Y bueno, acabamos de terminar de tocar acá en el Festival ART, muy contento del recibimiento de la gente, la energía y les dejo un saludo afectuoso a todos ustedes, que estén muy bien y los vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por la atención.